¡Suscríbete! 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 Mi nombre es Pepa Peñones ¿Por qué? Llevo desde hace... Desde los tres años vivo en Barbosa ¿Qué adivina? Soy esposa de Ángelo Millones Lamentablemente te mostraron ¿Cómo lo conocí en uno de los padres de él? Tengo actualmente mis tres hijas Mis dos hijas... Mi hija y mis dos hijos Angélica, Ángelo y Milloncito ¿Ok? Milloncito le pregunta siempre ¿Dónde está papá? Yo le digo que él está en Siria Pero yo lo voy a enseñar porque ahora mismo Él le dieron tres perpetuas Pero no voy a chichar con nadie Hasta que salga él Porque yo lo amo, de verdad Actualmente mis hijos son ejemplos Para nuestra comunidad de nuestro residencial Angélica ahora mismo es dueña Del punto del perigo de diez Y Angelito me roné el paso de once Por si acaso Milloncito le estoy enseñando A que me roné el creepy Porque es más hijo de puta ese De verdad Pero nada Yo te he visto Barbosa, cabrón Te he visto... Qué perro De verdad Capiaba el paso de diez Y un Diego Pero que se encojonaba Porque era cortesoroide Pero soy yo Pepa Millones Ahora mismo le era La única La sensacional Porque ahora mismo yo estoy Acabando el caserío Pero ni me importa A que candidato Ustedes fallan Puñetas Pero ustedes ahora Son mi combo también Oíste El que se meta con ustedes Espérate un momento Espérate un momento Espérate La un brequecito papi La un brequecito Ellos son mis ronés La un brequecito De un brequecito Que voy ahora con Espérate ¿Qué carajo te pasa, cabrón? Ah, que chapa loli Oh... ¿Tú no sabes quién soy yo, cabrón? O sea, te doy clonco Y me estás roncando, cabrón Yo soy Pepa Millones Hijo No sabes con quién Tú te estás metiendo, cante, cabrón Oíste, huele bicho Así que, o arráncate aquí pa'l carajo O te pongo a mamar en el 18, cabrón Mira que no te estás esto Que Angelo me la pagó de Sally Y tengo una perpa por el lado, oíste, cabrón ¿Estamos claros? Pa' que ustedes vean Que aquí yo mando Y el que se meta con ustedes Nos matamos hasta abajo, oíste Sin cojones metiendo ¡Ay, muchachas, carajo! ... ... ... ¡Wow! Me apagó ¿Te gusta? Te lo vendo, cabrón ¿Sabes qué, cabrón? Me ristes, cabrón Me ristes en una pata, hijos de puta sin cojones me tienes pero sigo viva, cabrón y veo bien, mamabicho se ve cabrón el chistro me lo robé ahorita y me salvé ¿sabes qué, cabrón? conmigo tú no te metes, mamabicho qué cabrón eres tú también te dije que cuando haga así ahora mismo no tiene aceite, cabrón tras de DJ bruto cabrón me te voy a dar el vocero repartirle gratis el trujillo alto buenas noches público presente distinguidísimo para este jurado Generation en especial si no, me la chupas y me pones a mamar ¿ok? no importa si ustedes venden el culo por un sanguíneo pinté o una tripleta si des el culo por un vellón o una peseta si cada vez que te lo meten, dejadla con una casqueta y para los que no me conozcan soy la candidata número 6 mi nombre lo es ¡Pepa! ¡Pan! ¡Melleta! me presentando a la bicha ¿qué? ¿me levantes el carro? ¡Para tú! ¡ihuevuda! ¡gracias como morillo! los quiero de cobran cabrón, vayan pa' mal porque me los espero allí en las primeras cien personas de agregar un perigüe ¿oíte? ¡Pepa! me levantes el carácter ¡Pan! me levantes el barrio y venga pa' mal y venga pa' mal